Tu eres mi señor, mi ley Tu me amas y cuando nadie me amó Tu me dices lo que nadie me dio Tu eres mi guía, eres tu mi rey Te entrego mi vida, la rindo a tus pies Oh poderoso mi rey, hice tu vida por mi Te entrego todo de mi, para adorarte a ti Oh poderoso mi rey, hice tu vida por mi Te entrego todo de mi, para adorarte a ti Te ofrezco a ti mi vida como una ofrenda hoy Me rindo a tus pies y lo mejor de mi te doy Cambiaste mi lamento en baile que feliz estoy Con la mirada puesta en ti se hace a donde voy Me postro y te alabo, yo te adoro y te exalto Rendido ante tus pies no encuentro un lugar mas alto Allí es donde te entrego lo que soy y me quebranto En tu presencia quiero estar santo, santo, santo Mi Dios es tan real que no hay otro igual El llevo a mi vida cuando todo andaba mal Se cruzo en mi camino y me vino a rescatar Soy salvo por tu gracia, gracias hoy te quiero dar Por tu misericordia, por tu amor infinito Yo no puedo vivir sin ti a diario, te necesito Tu presencia para mi es el cielo de ti, estoy adicto Hay poder, hay libertad en la sangre de Jesucristo Oh poderoso mi rey, hice tu vida por mi Entregó todo de mi, para adorarte a ti Oh poderoso mi rey, hice tu vida por mi Entregó todo de mi, para adorarte a ti Admirable, incomparable, sorprendente, fiel y grande Fuente inagotable, de agua viva y saciable Es inevitable, ya se que con mis hechos hable De lo que el ha hecho en mi, es un misero indescifrable Nombre sobre todo nombre, el que me ha dado la vida Ante el se postrará y se doblará toda rodilla El es el gran yo soy, el que es y el que vendrá El que su vida entregó para salvar la humanidad Su amor es inmenso, pues sobrepasa todo entendimiento Se despojó de su gloria y de su reino Siendo dios se hizo siervo solo para demostrarme Que en Jesús hay bienestar, gozo, paz y felicidad Es Ken Music, Dex, The Producer Orlan MR, Ministro del Reino Alex Rodríguez Tu eres mi guía, eres un rey Te entrego mi vida, la rindo a tus pies